La Misty en Amistad es la representante de... Pedro Juan Caballero. Felicidades para Magalinis. Ella es elegida como Misty en Amistad. La sonrisa de oreja a oreja, muy contenta, alegre, buena onda. Recibe este reconocimiento por parte de la organización de Reinas Teens del Paraguay. Seguimos ahora. Llamamos a la Misty en Simpatía. Ella es la representante de... Coronel Oviedo. Mirta Bogarín es la Misty en Simpatía. Felicitaciones. La verdad que hay que mencionar que demostraron muy buena onda en el proceso previo. Demostraron que son muy buenas chicas. Con una gran energía, siempre con respeto, buena onda. Así que felicitaciones. Seguimos. Llamamos a la Misty en Silueta. Ella es la representante de... San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno. Cecilia Beatriz Sosa. Misty en Silueta. Obviamente recibe el reconocimiento en la noche de hoy, la Misty en Silueta. Un trabajo previo enorme también de toda la organización para poder conocer a las ganadoras de esta etapa de premios especiales. Hablando de premios especiales, ¿a qué pasamos ahora? Llamamos a la Misty en Elegancia. Ganadora Hernandarias. Misty en Elegancia va para Hernandarias. Ella es Ana Cristina Ortiz. Felicitaciones a la Cristina. Es la Misty en Elegancia. Y esto va para Hernandarias. Bueno, un factor muy importante dentro de una elección como esta tiene que ver con las redes sociales. Asimismo, llamamos a la Misty en Elegancia. La representante de Aterá, Luz Bella Ojeda. Misty en redes sociales. Obviamente estando conectada, compartiendo todo lo que se vivía en Reinas Teens Paraguay. Y ahora vamos a mencionar, porque esto es muy importante dentro de los premios especiales, y es ser Misty en Fotogénica. Y atención, que este premio va para... ¡Areguá! ¡Valeria Sosa! Es la Misty en Fotogénica. En los premios especiales. Y si hablamos de Fotogénica, ahí está la fotografía oficial que ya hacemos entrega en la noche de hoy. Agradeciendo a todo el equipo de fotógrafos de Reinas Teens del Paraguay. Quiero pedir por favor a las integrantes de premios especiales que se pongan todas juntas, por favor, para la fotografía oficial y un momento muy importante que estamos teniendo en la noche de hoy. Ya para luego adentrarnos a las coronaciones, a las cinco coronaciones que tenemos en la jornada de hoy. Aquí están, muy bien. ¡Felicitaciones! Tenemos Misty en Fotogénica, Misty en Redes Sociales, Misty en Elegancia, Misty en Silueta, Misty en Simpatía, Misty en Amistad y Misty en como mejor diseño. Y obviamente proyecto social. Premios especiales que entregamos en la noche de hoy.